El equipo atlético nacional Está iniciando el modo torneo Vamos a crear nuevo torneo Torneo 1, está bien Ok Entonces Podemos mirar el calendario que tenemos Esto inicia el 31 de julio Con un partido contra el Envigado Nueva Alianza Petrolera Equidad, Millonarios Uni Autónoma Y esto se extiende hasta El 24 de octubre Vamos a ver Cómo está nuestro equipo O cómo están los demás equipos Podemos ver la tabla de posiciones Podemos alinear a nuestros jugadores Tenemos a Chará Duque Berrío Bernal Alex Mejía Enríquez Magneli Díaz Nájera Bocanegra Ah, y aquí está Camilo Vargas De la polémica Deberíamos cambiarle Tenemos otro arquero Sí, claro Armani Y este señor Vargas Dejémoslo por aquí En la FN En algún En alguna reserva Murillo Ruiz Vamos a sacrificar a A Guerra Sebastián Pérez Valencia Mosquera Listo Vamos a ver La confianza Guardar los cambios Sí Ahí está guardando Y ahora sí Podemos elegir Jugar o simular el partido Vamos a jugarlo Vamos a ajustar los settings De seis minutos De cinco minutos De cinco minutos Para no alargarnos Tanto en el partido Playmatch Obviamente Atlético Nacional Vamos a jugar Ahí la clásica camiseta Vamos a jugar Con nuestro Indumentaria local Y E igual para el Equipo visitante Damos inicio Entonces así A la primera fecha De nuestra Liga Águila Clausura En esta ocasión Tenemos que El cuadro atlético Nacional Visitará Al Perdón Recibirá Al Envigado No sé por qué Me da mala Tomo No perdamos tiempo En eso Y demos inicio El partido Nuevamente Queremos agradecer Por visitar Nuestro canal Por visualizar Nuestros videos Por seguirnos Constantemente Seguirnos En nuestras redes sociales Y los invitamos A suscribirse A su canal CG Game Recuerden que aquí tenemos Diferentes series Tenemos una serie También sobre FIFA Donde estamos recreando Las eliminatorias Al mundial de Rusia 2018 Ya jugamos Estaba la primera fecha Acertamos En Cuatro de los cinco Partidos Y ahora Estamos dando inicio A esta nueva serie Que es La Liga Águila Esperemos Que nos vaya De la mejor manera En ese primer partido Vamos a verificar O vamos a evaluar Más bien Qué tal está la dificultad Y si está muy fácil La cambiamos Por clase mundial Del verde hueón Ahí Armani ¿Qué fue eso? ¡No! Primer gol Que recibe En este equipo Un error Garrafal De la defensa Y el arquero Y de todos Un gol Increíble Que hubiera Pasado así Pero bueno Vamos a ver Cuál es la reacción Que tiene nuestro equipo Además Solo tenemos Bueno Solo los tiempos Son De cinco minutos Entonces Es un factor Adicional A tener en cuenta Estamos jugando En el Atanasio Girardot Como dicen los De Fox Sports Atanasio Girardot De la ciudad De Medellín De la ciudad De la eterna Primavera Andrés Orozco No he podido recuperar El balón Yo creo que nos hace Necesario cambiar El nivel Ay Que hiciste mi negro Ahora sí De madre Nos fuimos Jimmy Jimmy Chará ¿Quién lo coge? Qué golazo ¡Ay! Te lo comiste Ah no Es un tiro De esquina Magneli Como con la mano Qué golazo ¡Ay! Es nada bueno No Pero es que El profe Reinaldo Ya nos dio las árboles Bien Nacional No ha podido Encontrar su juego Está totalmente ¡Vol! ¿Cómo fue ese gol? Fue Un carambolazo Ahí ¡Ah! Antioqueña Muy buen pase Se saca Todo el mundo Y un gol Muy extraño ¡Uy! Jimmy No te pareces Pero bueno González Sí señor ¡Orlando! ¡Orlando de Río! ¡Han detenido el ataque! Y bien detenido ¡Jimmy! 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 Trata de pasar La bolita Por donde no puede La bolita La bolita La pecosa La consentida Pacho Najera ¡Najera! Jimmy Jefferson Precio en alta Del equipo Paisa Bueno Los dos son Paisa Del equipo Atlético Nacional ¡Qué pase señores! ¡Qué pase el siguiente! ¡Se salva! ¡Qué hiciste! ¡Qué hiciste! Levanta donde salió Gol ¿Qué fue eso? No puede salir El que no sabemos De dónde salió Presión alta Presión alta Del equipo Atlético Nacional Equipo envigado Trata de aplicar La jaula de pájaro Le da resultado Parcialmente Y le mete este estarazo Bueno, Magneli Un poco en la mano Pégale Pégale Gol Y se acaba La primera mitad Con igualdad En el estadio Atanasio Girardot ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cambio de frente Otra vez cambio de frente Cambio de frente Dani Dani No, Dani Un paso atrás Para dar dos Hacia adelante Van con el arquero Presión alta Presión alta Del equipo Atlético Nacional ¿Qué le da resultado? No, pero ¿Por qué pierde tan rápido El balón? Marcalo, marcalo, marcalo No ¿Qué salvaste? Armani No hiciste nada Porque todo te lo salvó El palo Hoy no hay quien le haga goles A este arquero Bueno, el corte defensivo Para atrás Nos fuimos Y Jimmy 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 No, no vengo a los cines Jimmy No vengo a los cines No vengo a los cines Habla de pájaro Tengo que buscar ¿De dónde es ese Jugador? ¿Y cuánto lleva En el envigado? Tampoco Ahora sí Una contra letal Jefferson Jefferson No, Jefferson Jimmy Jefferson Jimmy Parece Es mi impresión O el envigado Está contento Con el resultado Porque no hace nada Por el Mentira 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 Yo no dije eso Se le fue Se le fue Se le fue No Es que no pelean Una herencia Estos manes Dani 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 Uy Se quedó El extranjero Dani Va muerto Dani No No Qué piedra Que le mandó Jimmy Jimmy Que Ay Jimmy Chará Técnico Reinaldo Se da cuenta Que su equipo No va para ningún lado Y entonces Empieza a mover la banca El único que se salva del ataque Verdo Laga Es Jimmy Chará Que continúa En el campo de juego Jonathan Copete Bien 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 Le damos Dinámica Al cuadro Verdo Laga Hay que entender Que ese es Mi primer partido Con el verde Del verde Hueón No Pero esos Pasecitos Qué pasó No Bien El árbitro Se pone De la camiseta Naranja Bueno Apenas 5 Ya Aquí fue Mentira 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 No 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 les digo Que el Que el envidado Se conformó Ya Entra Entra El jugador Y quizás Tenga Una ¿Qué es eso? Es increíble Lo que se hace En el cuadro Envigado Exactamente Jimmy Jimmy No Como lo acabas Ahí Y ese Empate Para el Cuadro Atlético Nacional De empate Bastante Bastante Flojo Ahí vemos Las mejores Imágenes Que tuvo Este partido En realidad Fueron Bastante Bastante Pocas O más bien Muy Reducidas Ese fue El error Garrafal Del portero Armani Que le dio El primer Gol Al partido Esta fue Una buena Oportunidad De Chará Que fue El único Que Luchó Y luchó Durante Todos Los 90 Minutos Y este Fue El gol Afortunadamente Entró Eso Fue Todo Muchas Gracias Por estar Prendiendo Con Nosotros Nuevamente Les invitamos A suscribirse A nuestro Canal Estar Pendiente De nuestras Redes Sociales Y Seguirnos En Nuestro Próximo Capítulo De esta Serie De la Liga Águila Por ahora Con sorpresas El Cuadro Atlético Nacional No es Capaz De vencer En su Patio Al Envigado Bueno No haciendo Más Nos despedimos Chau Chau Loc Lot H Chau 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 Chau